Voy. No voy, no voy, no voy, no voy. Me he acabado. Chabona. Me he chocado. Me ha girado. Quiero ver la repetición de esto. Es que con ese golpe os ponen igualdad de condiciones de velocidad, pero estoy un poquitín más por delante, tío. ¡Ah! No tenía nada, tío. Está solísimo. Bueno. Márcalo por Dios, que es un golazo. Marca... Tienes que decir, márcalo por Dios que es un golazo. Qué buena. ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero qué ha sido eso, tío? Y dos seguidos, así. A los cascos nuevos, tú, no, eso no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me ha caído una zapatilla encima del cable de los cascos. Y se lo ha desconectado. Es un no parar, ¿eh? ¡Joder!